En la presentación hacía referencia a que vamos a hablar de temas relacionados con la historia y que hoy es el Día del Archivero Cubano. Por eso nos acompaña en el estudio la doctora en Ciencias Pedagógicas, especialista del Archivo Histórico Provincial, Dicey. Aquí acabo de perder el nombre, Dicey Ruiz Fuentes. Buenas tardes y bienvenida, me perdona Dicey. No hay problema, buenas tardes. Buenas tardes, qué placer tenerla acá con nosotros. Creo que es frecuente la presencia de especialistas como usted por esta época del año, no solo en mi programa sino también en los medios de comunicación. Y creo que vale la pena volver sobre el origen de esta efeméride en Cuba, recordarle a algunos y explicarles a otros por qué se escoge el 3 de noviembre para reconocer al Archivero Cubano. Primero quisiera decir que un Archivero es un ser especial, desde mi punto de vista. Un Archivero es aquel que tiene toda la paciencia, todo el conocimiento y todo el deseo para identificar y hacer llegar a los usuarios aquello que está buscando. El 3 de noviembre del año 1922, Joaquín Llaverías Martínez es designado director del Archivo Nacional de Cuba y en su honor, a partir del año 2009, comienza a celebrarse el Día del Archivero Cubano en toda la nación. Esa es la causa fundamental. La razón fundamental. Siempre, por lo menos en Holguín, ustedes diseñan una jornada de reconocimientos, de celebraciones, de acciones incluso dirigidas exactamente al objetivo que tiene nuestro Archivo Provincial de Historia. Y se lo dedican siempre a alguien. ¿En esta ocasión no es la excepción? No, no es la excepción. Lo que sí lo estamos haciendo es un poquito diferente, porque tradicionalmente lo dedicamos a alguien que haya dedicado su vida a la archivística o la preservación de la memoria histórica. Y en este caso lo estamos dedicando a un médico. A un médico porque toda la heroicidad de nuestro gran ejército de batas blancas en la lucha contra la COVID es lo que está marcando la historia cotidiana. Y ellos son los héroes cotidianos de hoy, lo que será historia mañana. Entonces estamos dedicando la jornada, además de a Joaquín Llaverías Martínez, al doctor Antonio Moreno Luna, un médico revolucionario, comunista, internacionalista. Y afortunadamente la familia del doctor Antonio Moreno Luna nos donó una colección al Archivo Histórico Provincial de Holguín en el año 2001. Y allí la tenemos y lo que queremos es difundir el quehacer de este médico, cuyos valores están hoy en todos nuestros médicos, enfermeras y paramédicos. Incluso a él le debemos ese hermoso edificio que distingue el Colegio Médico en Holguín. Sí, sí. El doctor Moreno Luna era miembro del Partido Socialista Popular. Él nació en La Habana, pero él vino a Holguín precisamente cumpliendo parte de su misión como integrante del Partido y Médicos Revolucionarios. Y aquí en octubre del año 1943 fue fundador de nuestro Colegio Médico y también del boletín del Colegio Médico que estuvo vigente durante 15 años. O sea, eso es una huella que está allí, pero hay otra que es una huella inmaterial, que es esa de los valores. Moreno Luna fue llamado el médico del pueblo. Moreno Luna dedicaba mucho tiempo a la atención de sus pacientes y buscaba mil maneras para que aquellos que tenían desventajas económicas no tuvieran que pagar la consulta. Y el Partido Socialista contribuyó, ayudó a Moreno Luna a poder construir su consultorio. Mire que bien, porque solo la memoria salva. Digamos que es el eslogan que reza en este programa de actividades que usted nos ha traído a buen tiempo y que ahora mismo me siento atraída por estas palabras de Eusebio Leal Spengler. ¿Qué otras actividades aparecen relacionadas con esa memoria que debemos de salvar siempre en la jornada? Eusebio dijo eso y también dijo que quien pierde la memoria lo ha perdido todo. Hay que tomar conciencia de eso y en función de esto está la misión del archivo histórico provincial de la Red Nacional de Archivos de Cuba donde no solamente están los archivos históricos, o sea que hoy no es solamente nuestro día, sino es el día de todos los archiveros cubanos. No importa si son archiveros de un archivo central, pero son archiveros. Si se hace mal, en el archivo central nos llega mal a nosotros luego esa memoria que es patrimonio documental. Y bueno, en este sentido perdí el hilo. No, me estaba preguntando por las actividades que aparecen en el programa. Todas las actividades apuntan a esto mismo, a cumplir la misión de preservar y difundir esta memoria histórica que nosotros atesoramos en nuestras locaciones y depósitos documentales. Hemos tenido exposiciones de fondos en particular, el fondo de Pepito Castañeda, que es el archivero mayor de Holguín, protocolos notariales con datos curiosos como la firma del testamento de Lucía Íñigue, alguna donación de personalidades históricas, alguna compra-venta, porque dentro de nuestros 41 fondos documentales es el de protocolos notariales el más extenso y también es el más utilizado. Pero además hemos aprovechado para trabajar de manera conjunta con la universidad en la proyección del trabajo futuro, lo que haremos después. Y sobre todo incidir en la digitalización de la documentación que tenemos. Todas estas acciones se las hemos dedicado a la jornada por el día del archivero, por la misión como archivero que tenemos. Incluido allí, voy a hablar ya del proyecto puesta en valor del patrimonio documental de Holguinero a través de un portal digital que tenemos, somos entidad participante, está liderado por el SIGMA, pero también participan los compañeros de la Casa de Iberoamérica con Eduardo Alfrente, que de hecho es una persona admirable, y patrimonio y bibliotecas. Cómo no, de eso hemos hablado en el programa. Iliana, Lissue, todas estas personas son parte, somos una gran familia. Y estas actividades también las estamos dedicando al día del archivero guano. Y son actividades que también ustedes, digamos, han desarrollado, han fortalecido en tiempos de pandemia. Es decir, insertar precisamente el archivo en este tipo de proyectos. Sí, sí, sí. Nosotros prestamos servicios que en otros momentos se han socializado aquí, en que consisten, y bueno, son para toda la población. En este periodo hemos fomentado el trabajo a distancia, y la mayoría de los servicios no se han podido prestar. En un momento oportuno se dirá cuándo se iniciará la prestación de servicios. Y hemos fomentado, hemos aprovechado esta oportunidad para investigar, profundizar, mejorar los procesos, y esta gran comunidad de archiveros y todos los protectores de la memoria histórica del territorio, unirnos mucho más. Por eso es que estas investigaciones también las hemos llevado a socializar, no solamente a través de los medios de comunicación, sino que hemos logrado insertarlas en revistas prestigiosas, en eventos científicos nacionales e internacionales, de forma virtual, porque así estamos funcionando. Y hemos obtenido muchos logros en este sentido. Hay acciones también importantes, usted ahorita hacía referencia a esa relación estrecha que existe entre el archivo y la universidad. Y hoy se firmó un importante convenio macro que digo, o sea, coincidíamos ambas, que potencia, afianza la relación entre nuestra universidad de Holguín y el archivo. Esta mañana, hoy a las 8 de la mañana, nosotros amanecimos el día del archivero, celebrando con la dicha de que se hizo realidad este gran deseo, esta gran necesidad de la firma del convenio marco entre nuestro archivo y la universidad del territorio. Esta mañana yo le conversaba a la rectora, a la que agradezco la deferencia que tuvo de venir al archivo, porque estaba extremadamente ocupada, que nosotros nos vamos a beneficiar, pero la universidad también. Porque en nuestros fondos documentales hay para todas las carreras universitarias, hay para hacer trabajos de diploma, tesis de maestría, no solamente de historia, sino también de otras profesiones, ciencias de la información, turismo, ciencias pedagógicas, ciencias contables y financieras. O sea, nosotros tenemos para todas las necesidades. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer brillar esa joya. Nos falta darnos a conocer más, extender nuestro trabajo y llegar allí a donde no hemos llegado aún. Gracias, Daisy, gracias, doctora, por dedicarnos estos minutos, felicitarlo a usted y a todos los profesionales que tienen que ver con la actividad de archivar los documentos que forman parte del final de esta identidad y de la historia, como usted nos hacía referencia. Le deseo una excelente tarde, que tengan una jornada también muy bonita, porque la jornada se extiende hasta el día 10 de noviembre, ¿verdad? Hasta el 10 de noviembre y culmina con una exposición virtual sobre el doctor Antonio Moreno Luna, que convido a todos a que lean su vida. Gracias, doctora, gracias por estar con nosotros. Usted no se vaya. Una pequeñita pausa para conversar con César Hidalgo Torres.